¿En qué momento se encuentra el Partido Popular de Medina del Campo? Digo esto porque ya hay rumores en la calle que se está fraguando un nuevo partido, suenan incluso ya hasta los nombres que pueden encabezar el partido de Medina. ¿Sabes algo de todo esto, Antonio, o no? Yo oigo lo mismo que vosotros, oigo en la calle. A mí, yo no sé si coincidiremos algunos contertulios conmigo. Aquí los que van a los plenos y no van a los plenos es lo patético que resulta en este momento, que la oposición, bueno, pues acuda a los plenos como acude, a mí me da pena, lo digo sinceramente, me da pena porque es una pena que se transmite al resto porque no veo lo que creo que se debe ver en un político y lo que no veo es un algo de constructivo y no destructivo y además algo de andar por casa, puesto que Medina, y lo que voy conociendo cada día más de Medina, es que los medinenses y creo que el resto de los ciudadanos de otros pueblos o municipios, a las administraciones normalmente le piden bastante poco, es decir, tener una calidad de vida digna, una limpieza, unas mejoras, porque no le piden grandes inversiones. Yo, después de los resultados de las elecciones, que creo que las perdieron por su mala gestión, porque ahí están los votos que hubo a la comunidad autónoma y al ayuntamiento, hay una diferencia importante, yo hablo con gente, nunca viene mal decirlo, yo no soy Partido Socialista, yo soy PK, lo único que coincido es con la P del Partido Socialista o con la P del PP, porque también vengo de ahí. Yo lo que coincido con muchos de ellos es que cuando decían, hombre, habéis hecho bien, pero hombre, es que lo que queríamos cargarnos era el que estaban antes y no sé qué, y todo esto es que, claro, para cargarse a alguien, tienes que hacer otros pactos, eso no voy a decir, mira, chico, un pacto contigo y renunciáis uno, dos o cinco, los que fuesen, toda la historia. Sí, es cierto, yo hablo con gente de algún calado dentro del PP aquí en Medina, hablo con gente fuera de Medina, y yo los rumores que a mí me han llegado es que hay o dos facciones o incluso tres que puedan llegar a ser de lo que hay. Yo no me gusta entrar en los debates de otros partidos políticos, jamás lo voy a hacer, pero lo que sí que les pido a quien sean es que hagan algo fuerte, algo serio, y algo con gente, con ganas de luchar por los medinenses, que yo creo que es lo que se merece. Señor Lambas, se rumorea que ya hay un... No quiero hacer una frase lapidaria, difícilmente hay una buena oposición cuando no hay buen gobierno. No lo he conocido nunca, o sea, las oposiciones, la oposición normalmente en cualquier sitio son cada día mejores, cuanto mejor es un gobierno. Bueno, y es verdad que en Medina del Campo ocurre eso, hay un mal gobierno y por lo tanto hay una mala oposición. El cambio de esta, vamos a decir, de esta estrategia, me parece a mí que llevaría a cabo primero un reciclaje. El Partido Popular ha sufrido una debacle en las elecciones, ha creído que podía gobernar perfectamente, como gobernó en los últimos cuatro años con alguien, con un independiente. Sí, con un polo menés, es verdad, que era un país. Exactamente, y entonces, pues bueno, esa decepción, esa decepción en una situación tan favorable, por cierto, y que después hemos comprobado en las elecciones generales, pues la verdad es que apostó muy poco, y apostó tan poco que prácticamente no hizo ni campaña siquiera. Ha habido demasiados problemas, que si empezamos a analizarlos no tendrías problema, porque tendría que dar una conferencia, y aunque daba alguna, pero me parece a mí que no soy la persona a lo mejor adecuada, porque tengo unos sentimientos muy cercanos a ellos, ¿no? Y por lo tanto no soy una persona cuánime en cuanto a descifrar, por decirlo de alguna forma, la situación. Pero como te está refiriendo al Partido Popular, como está en estos momentos, pues está en una fase decadente precisamente por lo que hemos hablado. Un presidente no puede estar 30 años, porque al final se convierte en un caudillo. Se convierte en un caudillo, y lo que no le gusta, pues automáticamente, como no es de su cuerda o no admite exactamente una opinión, ni admite tampoco una crítica, ni admite un lenguaje que no esté de acuerdo a la consonancia, o a su propio oído, o a lo que ha oído durante tantos años, pues necesita una música celestial. Y la música celestial es lo que dan los que llaman, entre comillas, láteres. Que ellos que aplauden a todo, o porque se sitúan en el trombón, y cuando habla el caudillo, tocan el trombón, diciendo, esta es la voz de la sabiduría. No. Yo creo que es un defecto justamente de eso, de lo que hemos hablado antes en Andalucía. No se puede estar tantos años, porque se deteriora automáticamente, no solamente la imagen, sino las ideas, también la intención, el trabajo, automáticamente se baja el pistón, y automáticamente el partido se convierte en una máscara, en una máscara totalmente no interpretada. No interpretada. Yo creo que en el Partido Popular va siendo hora, digo, va siendo hora de hacer un cambio, y un cambio, yo creo que grande. Pero dentro de la idea de lo que es el Partido Popular, no dentro de la idea de una persona que llegue y sea la panacea. Es verdad que en la calle existe ahora mismo un rumor, digo, un rumor ya muy caliente, un rumor muy caliente de que quiere volver otro que fue un fracaso. A mí todas estas cosas me parecen que no son justas. A mí me parece que lo que falta es justamente debate entre las personas que más o menos deben de aportar. No sé si os acordáis, ¿cómo nos vais a acordar si sois personas leídas? Como decía mi abuela. Normalmente, cuando había un problema en el Senado, por ejemplo, romano, automáticamente, y había una discusión fuerte entre dos fuerzas totalmente opuestas, automáticamente se callaban y deíban justamente a la persona mayor. Y la persona mayor era la que ponía templanza y la que ponía justo el justo juicio para poder efectivamente dilucidar un debate serio. Aquí ocurre al revés. Aquí, cuando hay un debate en el Partido Popular, lo normal es que llamaran, por ejemplo, no digo al señor Lambás, que es un hombre que tiene la experiencia de 30 años de política, que creo que es una persona constatada totalmente en una idea que habla del Partido Popular, aunque sea el más crítico con él, porque yo soy crítico conmigo mismo también. Y es al que hay que llamar. ¿Para qué? Porque somos unas personas que peinamos estas canas y las hemos peinado a gracias al esfuerzo, a las equivocaciones, a muchísimas de las peleas que se han producido en la administración. Javier, ¿hay un cambio en el Partido Popular? ¿Se empieza a sonar de ese cambio? Antes acaba de decirse nada más que hay un hombre que parece que quiere volver. En fin. Bueno, yo primero contestar a Fidel, la oposición es buena o mala dependiendo de la capacidad de las personas que la ejerza, no dependiendo de lo que esté haciendo el grupo de gobierno. Algunas veces la buena voluntad, que es lo que le pasa ahora mismo al Partido Popular, no es suficiente, no es suficiente. Y luego al final entrar en el papel del portavoz y lo que está significando el portavoz ahora dentro del partido. Aquí hemos vivido, y por no poner el Partido Popular, para que nadie se siente herido, yo por ejemplo conocimos dos transiciones, la del Partido Socialista en Tordesillas, en Medina del Campo. El Partido Socialista en Tordesillas, una persona como Emilio Álvarez Villazán, dijo, señores, yo hasta aquí he llegado, creo que deben de entrar nuevas personas, yo me quedo rezagado, las dudas que tengáis me las preguntáis y yo aportaré todo lo que pueda, pero da un paso atrás para que la gente entre. Sin embargo, en Medina del Campo, lo que le pasó al Partido Socialista es que hubo una confrontación de dos partes del partido muy fuerte y al final acabó como el Rosario de la Aurora. Y esa es la realidad. ¿Cuál es el problema y lo complicado? Todas las transiciones, cuando has estado gobernando durante bastantes años, son complicadas. Son complicadas. Entonces, depende mucho del saber estar de la persona que ha liderado durante esos años el partido, en este caso el señor Martín Pascual, es el que debería de haber hecho esta transición. Otra cosa es que el que esté ahí no se quiera ir o no vea sus errores. Y cuando tú no ves tus errores, lo que te rodeas es de la gente menos reflexiva, por decirlo de alguna manera, y que adoptan tu bandera y que son un poco más júligas y se ponen tu camiseta y les da igual, no quieren reflexionar. Entonces, si no quieres soltar el poder, te rodeas de los pretorianos, como decía César, para que nadie venga a quitártelo. Entonces, claro, si la persona que debería hacerlo no lo hace, pues es muy complicado. Al final se puede hacer, sí, pero el problema de hacerlo ahora es que pongan a quien pongan de nuevo presidente, será de un lado o será de otro. Y eso a su vez lleva a un problema. Es decir, lo que se está jugando el Partido Popular ahora mismo es si tiene capacidad de lógica o no la tiene, capacidad de reflexión, capacidad de debate y capacidad de análisis. Y salga lo que ellos quieran que salga, porque al final son ellos los que no tienen que decidir. Si eso no surge así, todo lo demás van a ser postizos porque la guerra no se va a deshacer con presidentes que atiendan solo a una de las sensibilidades, por decirlo. Y por acabar, quiero hablar del tema porque sí me parece importante y una de las cosas que hemos visto hasta hace poco es el peso que tiene ahora mismo el portavoz. Y el portavoz, el peso que tiene el portavoz ahora mismo Javier Rodríguez es que es tan necesario como que cuando no está, se queda en un partido perdido. Porque parece que es el único capacitado ahora mismo para defender muchas cuestiones. Bien sea por su locuacidad o porque el tiempo le ha dado esa experiencia, pero claro, tú miras que de 10 personas solo hay una persona que se pueda sentar y que pueda debatir algo, te da que esas listas cuando se hacen no se hacen bien porque le falta riqueza y no digo que la gente sea mala, sino que a lo mejor no estaba preparada para esta situación. Entonces, claro, cuando alguien no está preparado para esta situación, pues claro, el problema es que el presidente nunca lo ha estado. El presidente ha sido incapaz de sentarse a dar una rueda de prensa porque no es una persona locuaz ni que domine el lenguaje ni que sea casi creíble, iba a decir. Claro, si eso no lo tienes, Javier Rodríguez, que es la única persona que está bastante preparada para hacer, se convierte en el núcleo del partido. Si Javier Rodríguez mañana se pone malo en un pleno y tiene gripe, el Partido Popular tiembla. Y eso, el Partido Popular tendría que mirarlo también qué hemos hecho para llegar hasta aquí, que estar pendiente de la salud de mi portavoz. Antonio, ¿me permites? Sí, sí, por supuesto. Mira, la experiencia es una buena escuela, ¿sabes? Pero la verdad es que concede muy pocas vacaciones, apenas, ninguna. Y eso es lo que le ha pasado al Partido Popular, justamente la experiencia de un señor no le ha valido para colocar a las personas adecuadas. Tú lo has querido decir y no lo has dicho tan claramente como yo, y precisamente ahí está la diferencia de los 2025 votos. Se ha votado a la lista, no se ha votado justamente a otra cosa. Ese es uno de los problemas que tienen ciertos partidos autoritarios, porque si hubiera diálogo, aquí no hay guerras, si aquí en el PP no hay ninguna guerra, si aquí la única guerra que hay es de voces, de voces, como la mía y alguna más... ¿Me dejas que te haga un apunte, Fidel? Pues enamoraos de... Y sigues, Fidel, déjame hacerte un apunte y sigues. No, 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 que siga Antonio. No, perdón, me parece que también... Porque le he hecho un segundo y me he puesto un minuto y medio. Realmente, lo que ocurrió en el Partido Socialista, que vivimos en la legislatura pasada, no fue un debate de ideas. Claro que no. Fue un debate de personas. Claro. Y el Partido Popular en este momento... El mismo. Tiene el mismo problema. El mismo debate. No es un debate de ideas. Perfectamente. Es un debate de personas. Efectivamente. Ese es el problema. A lo que aludo... Perdóname otra vez. Es que te dije que te cortaba para la... A lo que aludo, precisamente, es que el debate tiene que ser sobre conceptos, sobre otra cosa, sobre ideas. No puede ser sobre personas. Las personas somos... Pues igual que yo pasé, pasarán otros. Lo que tiene que haber son ideas. Y las ideas claras de un partido tienen que estar denominadas, criticadas y ampliadas. Y eso lo tiene que hacer justamente una directiva que en estos momentos no acoge justamente esa disciplina. ¿Por qué? Porque solamente hay una. Una. Que es dictatorial. Y es que parece que cuando alguien dice dictador, parece que insulta. No, no, no. Yo hablo sobre comportamiento. Ojo. Yo he coincidido con Fidel y lo tenía aquí anotado. Además, os lo puedo enseñar. Y voy coincidiendo en algunas de las cosas donde decimos que cuando un dirigente está más de ocho años ya es complicado porque uno se asienta en la poltrona y las ideas se le van. Yo creo que una de las leyes que lo hemos dicho antes tendría que estar ahí. Fidel, los dos que venimos, yo no sé si tú sigues militando, yo por lo menos ya no, porque yo me di de baja. Sí, yo sé. No, yo no, yo me di de baja. Pero vengo de donde vengo, igual que el concejal que está en este momento en el equipo de gobierno viene también de donde viene, que también estuvo gobernando, perdón, estuvo de concejal en el Partido Popular en aquel entonces, pues yo siempre tengo que decir, no sé si estaría acertado o equivocado, pero por lo que acabo de oírte es cierto, ¿no será que dentro del Partido Popular hay demasiada poca democracia interna? Yo que he vivido en Valladolid muchas situaciones, eso de que quien se mueve no sale en la foto, es cierto, todos conocemos casos y quien se enfrentó con Ramiro Ruiz Medrano, Coloma, nos acordamos de ella, que se atrevió, ya no figura en ningún sitio de ningún lado, ¿verdad? Ya no es, ni ha ido al Senado, ni ha ido a ningún sitio. Yo he vivido ciertas experiencias dentro, yo no quiero hacer leña del árbol caído porque no es mi idea y suelo ser una persona que si puedo aportar aporto en vez de criticar, salvo cuando me buscan las cosquillas, entonces yo sí que pediría una cosa, salga quien salga, salga quien algo, Partido Popular, por lo menos lo que tienen que mirar es intentar sacar o salir alguien que defienda los intereses por lo menos del pueblo de Medina porque me están llegando noticias y rumores que yo todavía sigo teniendo contactos en las administraciones de gente que viene de donde yo venía, del Partido Popular, donde, y voy a seguir investigando y como he hecho siempre, cuando lo tenga, lo diré, ahora no, pero me llegan rumores de que se está pidiendo que a las dos administraciones que es la Diputación y la Junta que intenten dar lo menos posible a este Ayuntamiento de Medina en colaboración, en ayudas o en subvenciones porque alguien ya no está en el gobierno. Si es eso cierto, es muy poco lo que puede decir en su favor. Yo sí que pediría que, por lo menos, los ciudadanos de Medina no tienen que pagar ni los vecinos de aquí tienen que pagar las malas o buenas gestiones de alguien. Y cierro. Lo que decías, Fidel, antes dos cosas. Hay veces que, por muy uno leído que sea, también yo tengo un refrán que suele decir que un burro cargado de libros no suele ser abogado. Puede a veces acabar de abogado. Y dos, de que la oposición es igual que el equipo de gobierno. No, yo no iba por ahí. Pues los equipos de gobierno pueden acertar o equivocarse. El equipo de gobierno que hay ahora, la mayoría son nuevos, gente con ganas de trabajar y lo defiendo desde aquí con mucha ilusión, etc. Lo que me refería antes de la oposición es que me da pena la oposición. También es verdad que puedo decir que muchas de las preguntas que se hacen y todos lo vemos en los plenos, también es cierto que hay que perdonar muchas veces cosas porque nadie ha nacido sabido. Circo, la práctica, se van aprendiendo. Y hay a veces que se cometen ciertos errores de bulto que a lo mejor más adelante no se cometa. No quería decir nada. Última ronda para cerrar el debate que llevamos pasado el tiempo. Fidel. Querido amigo, yo creo que el verbo creer es el verbo más ancho. Yo creo que también el más estrecho de todos los verbos. También es el más generoso. Mira, creer que estamos ante un gobierno bueno en Medina del Campo es como creer que fue Caperucita quien se comía la abuela. Yo no soy una persona, soy una persona normal como habrás comprobado aunque te hayan dicho aunque te hayan dicho otras cosas. Me parece que habrás visto que soy una persona muy normal, muy normalita con la que se puede hablar de cualquier cosa y aunque sea un hombre a lo mejor más leído que otros tengo todavía unas incapacidades que trato por todos los medios de poder resolver día a día porque esa debe de ser la ilusión de cualquier ser humano. Me refiero justamente si hablas de la pena que te da la oposición tienes que entender que en el mismo grado que hemos hablado de que durante tantos años se ha estado gobernando también se pierden ciertos mecanismos cuando justamente se está en la oposición. Es natural, es natural. Por lo tanto hay que darles un poco de tiempo. Son gente toda joven, gente que por primera vez está en la política la mayoría solamente hay creo que cuatro que tuvieron que tuvieron alguna responsabilidad justamente en el anterior gobierno y por lo tanto tienen unas carencias que son naturales como la mía cuando yo recuerdo que entré y me enfrenté a un gobierno impresionantemente dotado e ilustrado y leído. Y entonces yo recuerdo que aquello me enseñó me enseñó a ser mejor o espero que por lo menos me enseñara a ser mejor. ¿Por qué? Porque aquellos eran políticos muy fuertes políticos ya muy constatados y contrastados que efectivamente pues yo estaba asustado no sabía qué papel tenía que ejercer y me imagino que les pasará a estos chicos eso te he dicho que nadie les pasará efectivamente y les pasará igual a mí me da pena que el que más experiencia tiene justamente no el portavoz que efectivamente tiene no solamente experiencia sino labia el que más experiencia tiene y además el que debería de comandar un grupo como es efectivamente el Partido Popular que es tan importante en Medina debería de ser él el que tomará las riendas de defender cualquier tema por dos razones poderosas Antonio uno por experiencia y otro naturalmente por responsabilidad y porque lo ha vivido y lo ha vivido de cerca ten en cuenta que la mayoría de los problemas que tiene ahora mismo el ayuntamiento son problemas repetidos y por lo tanto la persona que ha tenido la responsabilidad de resolverlo es la persona posiblemente digo más cualificada para poder fíjate no resolverlos sino dar ciertas pautas y no me quiero no me quiero olvidar de la última parte porque es verdad que es necesario es necesario mira mediocres Antonio les hay en todos los sitios todos y son esos a los que te refieres tú a esas mentes mediocres que no tienen absolutamente nada más que una vanidad trasnochada o quizá iba a decir algo que me voy a callar porque posiblemente siempre el pensamiento va por delante de la palabra y voy a intentar callarme son aquellas personas que se han puesto ante las administraciones y en un momento determinado pues como hacen los chicos pequeños este ha probado y le has dado un camión y ha sacado un 7 y yo como he sacado un 6 a mí solamente me has dado las ruedas suele pasar o una patada efectivamente suele pasar y siempre existen en cualquiera de los partidos existen estos mediocres que en el momento que se juntan y creo que el otro día fue una conversación muy ilustrativa cuando se reunieron con el vicepresidente perdón con el presidente y vicepresidente de la diputación pues una voz de uno justamente de los menos preparados de los menos cualificados y posiblemente de los que no harán carrera política se le ocurrió decir se le ocurrió decir y es verdad porque lo sé yo y se le ocurrió decir y tenéis mucha culpa a la diputación que le dais mucho al ayuntamiento de Medina efectivamente lleva razón deberías de haber añadido otra cosa deberías de haber añadido que el que comanda ese grupo le tenía que haber dicho correcto eres tonto eres tonto y mal vecino y mal vecino y la aseveración que acabas de hacer va en contra justamente de los intereses que hemos defendido durante 12 años esa es la respuesta digo la respuesta adecuada pero no te puedes quedar solamente la anécdota porque esto es una anécdota gracias Fidel Javier 30 segundos para ir finalizando que estamos fuera de tiempo ya bueno yo no voy a hacer un debate del gobierno otro día que damos y hacemos un debate del gobierno otro día hacemos un debate del gobierno porque decir ya sabéis que yo siempre estoy en contra de no he hecho nada es malo es no sé qué siempre estoy muy en contra de esas afirmaciones que me parecen un poco gratuitas y muy abstractas lo de estoy de acuerdo con Fidel en una cosa al final que debe de salir bien sea si no es hablando porque su carencia en los medios es muy notable y su carencia a la hora de poder explicar las cosas ha sido siempre tremenda pero si el sentido es muy sencillísimo si acabo Fidel si no lo hace en la carencia en los medios de comunicación sigue por lo menos o está demostrando carencia a la hora de dirigir que es la otra parte a la hora de dirigir entonces me parece que peca un poco de cobardía en ese sentido si alguien decide seguir estando ahí el problema es que tiene que dar un paso adelante y por otro lado es grave lo que ha dicho Fidel si alguien lo ha pedido que no traiga nada a Medina del Campo y más una persona que vive en Medina del Campo y que seguramente tenga algún tipo de negocio en Medina del Campo pero lo más grave de todo es que esa misma persona que ha dicho eso sin la reprimenda de las personas que la rodeaban sin la reprimenda de las personas que la rodeaban y con la absoluta absoluta abstracción de las que la escuchaban que no se estaban creyendo lo que estaban escuchando si el gran problema es que esa persona se convierte en la imagen del Partido Popular las necedades no se contestan Javier ya pero bueno lo que te quiero decir es que el gran problema es que alguien que es capaz de decir eso pueda acabar siendo un poco la imagen del Partido Popular que es el gran problema uno de los grandes problemas que puede tener el partido Antonio para cerrar tú has comenzado esta parte del debate y no has cerrado porque a mí me habían llegado los rumores y solamente no es un detalle cuando Fidel ha hablado de mí Fidel yo tengo por costumbre y además lo digo públicamente jamás entro a criticar ni a tomar concepto de nadie hasta que no le conozco o hablo de él y yo suelo ser una persona que los medinenses ya me van conociendo un poco no entro nunca a una terna hasta que no me han tocado mucho las cosquillas es decir suelo valorar suelo sopesar suelo contar hasta 10 veces y ya cuando ya salgo soy una persona que me gusta ser constructiva y de todas formas todo el mundo que medita algo cuenta con mi apoyo pero sea donde sea porque creo que entre todos tenemos que arrimar el hombro y trabajar en este caso por Medina y si es por como decíamos al principio por la nación hagámoslo también en nuestro pequeñito grano de arena en nuestro pequeñito grano de arena en nuestro pequeñito grano de arena